... Bueno Florencia, acabas de votar, ¿cómo fue la jornada cívica? El arranque del día en la jornada cívica, mejor dicho. Bueno, muy tranquilo, muy tranquilo, con mucha esperanza, porque sabemos que en esta elección los argentinos vamos a dejar de una vez por todas atrás el pasado, el pasado de los últimos 12 años, y bueno, y nos podremos dedicar a discutir los temas y los problemas que nos preocupan hoy en día, ¿no? Si bien quedaste afuera en las PASO, ¿cómo sigue tu apoyo en Cambiemos? Sos radical, reconocida, militante de la Unión Cívica Radical, ¿cómo ves el futuro con Cambiemos? No, bueno, yo Cambiemos lo veo bien, lo veo cada vez más afianzado, con mucha esperanza de todo el pueblo argentino depositada en esta coalición. Por supuesto que tengo mis diferencias a nivel local, nosotros en nuestro sector estamos convencidos de que acá el cambio no llegó, pero bueno, este proceso, el cambio no es inmediato, no es de un día para el otro, lleva su tiempo, y bueno, siempre hay residuos, digamos, de la vieja política, del pasado, que persisten, pero con el tiempo vamos a ir depurando y finalmente acá a La Plata seguramente llegará también el cambio y podremos avanzar. ¿Qué crees que es lo más urgente a modificar? Acá en la ciudad de La Plata, y tenemos muchísimos problemas de infraestructura, ¿no? Problemas estructurales desde muchísimo tiempo, tenemos el tema del, por ejemplo, lo que es el tránsito, el transporte público, la basura, además de, bueno, los índices de pobreza y desempleo que dio en las últimas mediciones, que la ciudad de La Plata es especialmente un lugar donde está muy mal en ese sentido, entonces me parece que hay que pensar a trabajar en políticas públicas de mediano y largo plazo, en cuestiones estructurales para poder resolver estos temas, ¿no? Esto no se resuelve con parches ni con cuestiones electorales de obras para elecciones, esto se resuelve atacando el problema de fondo, con políticas de Estado consensuadas entre todos los espacios políticos. Gracias.